Buenos días, buenas tardes, buenas noches, igualwordpress.com no funciona con, aquí tampoco tengo internet, igualwordpress, igualwordpress.com no funciona con la cuenta de distribución, yo le he recomendado a todo el mundo lo normal, que es lo normal, que es lo que tiene la gente que es un poquito inteligente, tener una cuenta aparte para este tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué tipo de cosas? Pues yo me doy de alta, ¿cuántas veces me doy de alta en sitios para probar? 500 pesos, yo no voy a tener mi cuenta personal en 500 sitios, yo tengo una cuenta de trabajo con una cuenta de señas chorras para probar cosas, y esa es la que uso, y luego la personal la uso para otras cosas, para las cosas, si no sabéis crear una cuenta de correo, hay un video que se llama, ¿cómo entrar en wordpress si tengo problema? Iniciar sesión, mi cuenta, mi cuenta, fuera, mi cuenta de mentira, ¿eh? de mentira, y voy para trabajar, jlucerotrabajo.com que la he hecho para estas clases, porque antes usaba la mía, pero tampoco creo que la sepáis, entonces no nos lié, no, mi correo está 11271, este no se lo pone para mis cosas, no me mandéis correo ahí, porque ese no lo migo para responder, si alguna vez se conecta, podremos trabajar, y luego tengo una contraseña chorra, corta, para estas cosas, la contraseña vuestra, para cosas importantes tiene que ser larga, la cabeza arriba, voy a crear una entrada, ¿vale? definiendo, definiendo que es Machine Learning, entrada, y yo quiero que veáis, aquí ya lo he hecho, porque lo he hecho en otras clases, me gustaría que en caso de experimentarais el chat GPT, si no lo habí experimentado, lo habí experimentado, si no lo habí experimentado, esto no es aprender inteligencia artificial, no, 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 esto es usar herramientas de inteligencia artificial, no es lo mismo, ¿vale? ya aprenderemos inteligencia artificial, aprenderemos, cosas muy básicas, pero aprenderemos. esto es usar herramientas yo creo que tenéis que estar por lo menos sabéis que existe y como funciona ¿vale? que la habéis usado para copiarlo eso es cosa vuestra yo creo que a la gente hay que enseñarle a a usar las herramientas en fin ya lo que cada uno haga con ellas tampoco es que estén encendiendo hace bombas no es lo mismo estoy enseñándose una herramienta que se está usando mucho ¿vale? entonces yo creo que la tengo que enseñar yo no estoy de acuerdo porque yo creo que os vais a copiar pero yo tengo que hacer lo que hace la gente como profesor y los profesores que hacen estas GPT que yo te voy a enseñar yo lo uniría para la gente menos 18 es una herramienta útil y entender por qué funciona y no funciona está muy bien si se conecta alguna vez entraremos ¿vale? está la cosa muy mala creo que se va a poner bueno voy a ir creando la entrada añadiendo una nueva entrada ponéis el título ¿cuál es el título? bueno pues aquí estamos esperando con paciencia ¿no te he listado? sí así eso es lógico y comprensible otras cosas no No sé si se conecta a internet o a lo que está abajo, si no, no, estoy grabando un video que debería escallar, te ojo, le escallamos por favor, gracias. Gracias. There's a matching learning. esta mañana estaba en ley de las noticias el gobierno va a hacer una ley para que las páginas que tienen contenidos sensibles sexo, apuestas haya una forma de verificar recientemente o sea, de verdad que una persona tiene más de 18 para entrar, no sé cómo lo van a hacer pero a ver, el chat GPT va muy bien responde pero yo no sé si lo voy a decir verdad o no para saber si está bien o no tiene que haber alguien que sea que domine de lo que se está hablando para decirle que está bien o no está bien entonces como yo he estudiado inteligencia artificial yo leo, el aprendizaje automático machine learning en inglés es un subcampo de la inteligencia artificial que se ocupa del desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender a realizar tareas sin ser programadas explícitamente los sistemas de inteligencia artificial de machine learning aprenden solos en inglés es decir, si yo te lo hago si yo le paso 10 fotos de un tigre y 10 fotos de un lince él con eso y con un algoritmo que usa nada más tiene suficiente para que yo le pase otra foto de algo y le diga si es un tigre o un lince no le tengo que explicar que es un tigre y que es un lince sino que lo aprendo con ejemplo básicamente esto es una explicación que si la escucha alguien que sabe de verdad no es decir está engañando a los niños y yo le diría si pero es la forma más cercana para que ellos lo entiendan no puedo hacerlo bien pero básicamente es eso generación de imágenes generación de imágenes generación de imágenes ¿qué? si una retórica ¿no? ¿no veis la generación de imágenes en ninguna signatura? no me acuerdo yo vi ninguno yo buscad ¿no? BIN BIN ¿qué ha hecho BIN? BIN El otro de mi metí no me funcionaba Yo creo que me tengo que dar de acta o algo Eh... Un robot Profesor enseñando a un grupo de alumnos y alumnas muy atentos Como vosotros, que estáis geniales, entonces os paso Muy atentos Que es el Machine Learning Vengo a poner un profesor guapo, pero esto nunca va a... Nunca va a llegar a mi belleza No os tenéis que reír A ver, yo uso este, ¿vale? ¿Qué pasa con estas páginas? Que te permiten generar 10 imágenes o 15 imágenes Y no te permiten generar más Entonces, está un poco... Pero bueno, ya está, cada día de generar 10 imágenes Está bien O70 ¡Esperto! ¡Esperto! ¡Gracias! ¡Vadito! ¡Vadito! Esto no tengo que usar la grabación, ¿por qué? Pero bien no se tiene Si buscáis otra mejor No es para mí dejo Eh, tenéis que iniciar sesión de jeo Todo esto hace que las cosas vayan más lentas Pero bueno, de verdad que yo no os he enseñado esto No habéis probado nada de esto nunca De verdad, eh Un robot Un robot, profesor, enseñando a un grupo de alumnos y alumnas Muy guapos y muy atentos Que es el Machine Learning No, no Enseñando en una pizarra A un grupo ¿Qué estilo queréis? Cyberpunk, realístico, videojuego, anime Hay más, más, cósmico Color, pintura de óleo ¿Cómo? ¡Navidad! Te vamos a poner en Navidad No he dicho que habléis tanto, ¿vale? Estoy preguntando Esto es lo que le hacen en casa Aquí no Aquí ahora vamos a otra cosa Y nos va a encantar No está mal Copiar imagen No sé si se puede pegar Si se puede pegar No 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 Bueno, ya está ¿Y cuál es la chula? No, hombre La UNLOA, ¿no? La UNLOA Perdón por mi inglés ¿Qué tal de ayuda? Pero Lo voy a guardar en En imagen No Y ahora lo tengo que subir En el Wordpress Que vamos a ver Después de Navidad Si se puede Si se puede pegar Esto es que no funciona en internet, ¿vale? Realmente si se puede pegar Bueno, pues una vez que te dice eso Esto le voy a publicar Eso es lo único que quiero, ¿vale? No se va a publicar porque no va al internet Ah, ¿sí? ¿Se ha publicado? No puedo creerlo Voy a intentar pegar la imagen ahora Me hago así Publicar Actualizar Y que me tenéis que mandar Porque luego voy a quedar Y que te mando, profe Ver la entrada Y esto es lo que me tenéis que mandar La dirección Vale, primera tarea